¡Ja ja 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 ja! ¡Amerve! O sea, que autodidacta digamos que es. Claro, autodidacta. ¿No estudió nunca nada? No. Bien. Ahí, digamos, dentro de las artes, ¿no es cierto? Así como vamos a hablar de la pintura, vamos a hablar de la música ahora. Ah. ¿Qué corrientes musicales prefiere, escucha? Ah, me gusta toda la música, pero más me inclino por el rock nacional ¿Y contemporáneo, tal vez un poco más viejo? Claro, la época de Pineta, Bok Day, Free Géneris Y después me vengo más para acá, Viejas Locas, Las Pastillas del Abuelo Y demás hierbas Yo era un hombre bueno, si hay alguien bueno en este lugar ¿Lo conoces, a Peter? Sí, ¿cómo haces? ¡Pentacular! Una oportunidad de amar Sin embargo estoy tirado Y nadie se acuerda de mí Uno de mis mejores amigos, que siempre está cuando lo necesito La familia de él, el hijo Y la guitarra también igual que la pintura, la agarro de... Claro, así le digo a mi viejo Papi, enséñame las notas musicales Y me dice él No, si yo te quise enseñar hace años y no quisiste, ahora no Le digo, por favor, enséñame, por favor Y me dice, bueno, andá en el almacén de enfrente y comprate un vino, te voy a enseñar Y si querés aprender, vas a aprender, pero en media hora Yo le digo, en media hora, sí Y fue así, me enseñó Así naturalmente, naturalmente Sí, probable Sin libretos Aprende a hacer Forma de corte Re, mi, fa, sol, la, si Y a mí salió Cortándome el pelo Una vez por mes Pero nos quedamos juntos con el vino Ahí va Voy a comprar otro cartón Y canta Salí profesor de ahí Con el círmulo cartón Y canta o toca nada más Toco y canto Y bailo también Patinar, no Aprendiendo las lecciones Para hacer Muy, bueno Peter de Polverín En un rato Canta en vivo Hay más Y canta en vivo Acá, Javi Quiero hacerte una pregunta Ya está preparado Ahí está preparado, Peter Te quiero hacer una pregunta Porque estuviste todo el año Diciéndome que estabas buscando Una vivienda propia Te querías ir a una vivienda propia Es verdad Tengo la solución para vos Mirá A ver Un nuevo concepto en vivienda Vivienda es la solución Una casa para toda la vida 25 años dando calidad Garantía Seguridad La más amplia variedad de modelos Para su confort Yalet industrializado Yalet tradicional Yalet modular americano Financiación propia Crédito propio en 48 horas 4635-6008 O visitanos en nuestra página web www.viviendaslasolucion.com.ar Un abrazo a la gente de Vivienda La Solución Un abrazo grande Por acompañarnos en este 2009 Te quiero decir algo Podés comprar tu vivienda La Solución A precio del 2007 Muy bien De 2007 Estamos en el 2009 Así que un abrazo grande A la gente de Vivienda La Solución Ahora sí Vamos a escuchar Yo no sé si estás preparado A ver, voy a preguntarle ¿Estás preparado, Peter? Siempre Peter o Peter, lo mismo ¿Cómo deseas? Lo mismo Con una vocal No nos vamos a hacer problemas ¿Qué tema vamos a escuchar? Así lo presentamos Como corresponde ¿Qué tema vamos a escuchar? Si yo fuera un pajarito Si yo fuera un pajarito Claro, claro Para la muchedumbre Para la muchedumbre Peter de Polvorines Hace Si yo fuera Un pajarito ¡Un pajarito! ¡Bien! ¡Más música! Si yo fuera un pajarito Quisiera y no quisiera ¡Vamos! No me metería en volón Quisiera y no quisiera Me metiera en tu nidito Quisiera y no quisiera Acalmaré mi soledad Quisiera y no quisiera Si yo fuera un pajarito ¡Un pajarito! Quisiera y no quisiera No me metería en volón ¡Bien! ¡Bien! Charan, charan, chan, chan, chan ¡Eva! ¡Exclusivo! Charan, charan, chan, chan ¡Vamos! ¡Todo bien! En la palma de mi mano Quisiera y no quisiera Yo quisiera retractar Te quisiera y no quisiera Para cuando estés ausente Quisiera y no quisiera Alzar la mano y besarte ¡Vamos! ¡Vamos! Charan, charan, chan, chan Charan, chan, chan Charan, charan, chan ¡Vamos, Peter! ¡Vamos! Charan, charan, chan, chan ¡Vamos! ¡Vamos! Si yo fuera un pajarito Quisiera y no quisiera No me metería en volón ¡Espivo! Quisiera y no quisiera Me metiera en tu nidito Quisiera y no quisiera Calmar mi soledad ¡Vamos! 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 Un aplauso para expertise ¡Petker Purvoremborio! ¡Ojo! ¡Gracias! 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 ¡Espetacular! ¡Espetacular! ¡Gracias pueblo! Nosotros cuando comienes el programa vamos a comer. Estás invitado, ¿qué vas a comer? ¡Oh, gracias! ¿Con qué lo vamos a bajar? ¡Un tintillo! ¡Un tintillo con el toque justo de tona! ¡Un tintillo con el toque justo de tona! ¡Vení chino! ¡Un aplauso para el chino! ¡Grande! ¡Espetacular! ¡Espetacular! ¡Que cante chino! ¿Qué te pareció, Peter? ¡Espetacular! 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 Mientras voy a presentar Lo Más Visto de Internet Parte 2. Luisito, ¿cómo va? Muy bien.